Nosotros, tengo suerte, hace una empresa que hace tres años nos visita de Córdoba todos los meses y nos retiran el aceite. Bueno, los proveen de un tambor de plástico sellado. Entonces, todos los meses tenemos la suerte que ese tema lo tiene despreocupado a nosotros. Bueno, es mucho, es mucha la cantidad que se genera de estos aceites usados en un comercio como el de ustedes. Sí, se genera, depende del consumo. Calcula que se cambia el aceite en la fritera según el trabajo que vos tengas una vez a la semana y son 25, 30 litros toda la semana. Se junta, en el mes se juntan 70 litros, 60 litros, es mucho, es mucho. Y es algo para nosotros prolijo porque es un problema para nosotros el tema del aceite. Antes no sabíamos dónde llevarlo todo, bueno, desde que aparecieron estas empresas que son de afuera, te digo, repito, son de Córdoba, bueno, para nosotros lo solucionó un problema. Bien, ustedes eran conscientes de la problemática de que se genera algún tipo de daño ecológico tirando este aceite o al sistema cloacal o a otro lugar, ¿no? Exactamente, no, no lo podés tirar las cloacas y no lo podés tirar en cualquier lado, es muy engorroso. Bueno, te digo, te repito, nosotros nos solucionó todo, todo el problema. Bueno, yo creo que viene a... el municipio estará intentando regular esta cuestión que tiene que ver con todo el problema ambiental, digamos, de la no contaminación. Bueno, de todos modos, en mi caso particular, la misma empresa que nos provee el aceite vegetal a nosotros, nos deja unos tachos, son de 200 litros, nosotros depositamos ahí el aceite, después vienen ellos y lo retiran gratuitamente, digamos, se llevan el aceite, lo reconvertirán, no se quedarán con ese aceite, pero el aceite se va a devolver, o sea, debe tener algún proceso hecho de reconversión, supongo.